Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, como de costumbre, listo para informarles, darles a conocer todo lo que ha sido noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, 200 casas destruidas por voraz incendio en Chile, a continuación, ampliaremos, no se lo pierda, el Papa envía mensaje de Navidad, a propósito, de Navidad de Nochebuena, ampliaremos, en el ámbito nacional, decenas de personas acuden a Funglode para felicitar a Leonel Fernández por su cumpleaños, el COE ofrece informe del operativo de Navidad, a continuación, estas noticias, no se la pierda, en el ámbito local, regional, para hoy las noticias serán las siguientes, hospital San Vicente, rinde, parte de los resultados, del operativo de la primera fase de Navidad, a continuación, ampliaremos, hombre cae de un cuarto nivel, de una construcción, aquí en San Francisco de Macorís, ampliaremos también, la policía hiere, un supuesto, atracador, en esta ciudad, ampliaremos, no se lo pierda, hiere, un hombre de puñaladas, en el sector Las Colinas, en un colmadón, ampliaremos, haitiano, resulta herido, de una cuchillada, en el cuello, en el municipio de Las Guaranas, a continuación, no se lo pierda, hiere, un hombre de un machetazo, en la mano izquierda, esto fue en el distrito municipal de Zenobí, en medio de una riña también, y hieren, otro haitiano, de puñalada, por defender a su hermana, esto fue en el sector Hermanas Mirabal, en esta ciudad, estas y otras noticias, serán ampliadas, al regreso, acomódese, ya está en el aire, la fuerza informativa, sobre todo. señores, miren, comenzando con las noticias en el ámbito, en el ámbito internacional, 200 casas destruidas por un voraz incendio en Chile, unas 200 viviendas quedaron totalmente destruidas, cerca de 2.000 personas sin luz eléctrica, y 12 bomberos lesionados, ha sido el resultado de un voraz incendio forestal, que desde el pasado martes, afecta al turismo puerto chileno, de Valparaíso, y que aún se mantiene activo, informaron, informó el gobierno, así que, miren esto, señores, la humareda que esto ha provocado, y este voraz incendio no se detiene, y a pesar de que los bomberos han tratado de, de sofocar, de parar este siniestro, no se detiene, increíble, oh Dios, wow, adelante. Estábamos preparándonos y, hacer una cena, estar en familia, con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar, y ahora finalmente verdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, va a vivir, va a estar ahí. Pensaba que iba a ser una navidad, no muy buena, por la situación que tiene el país, pero iba a ser una navidad, en familia, no como otro año, con fiestas, esas cosas, ahora era pura familia, y esto lo arruinó todo. Bueno, qué lamentable, qué triste que estas personas, como decía uno de los afectados, en la navidad, le haya, déjenme las imágenes, señor director, que esta navidad le haga, le haga chocado, le haga chocado de esta manera a ellos, qué triste, qué pena, y miren cómo arde esa montaña, y eso no se detiene, porque ha ido expandiéndose, aumentando mucho más, ya en la zona, mientras observamos que los bomberos, han tratado de sofocar, este siniestro, pero no se detiene, es impactante, como estas personas, lo han perdido todo, todo, todo. El Papa Francisco, pidió esperanza, para el continente americano, donde diversas naciones, están pasando, un periodo, de agitaciones sociales, y políticas, esto lo hizo, a través de su tradicional, bendición, Urbi, et Orbi, en la que también, pidió solución, o soluciones, a las crisis, en Oriente Medio, y África, ahí está Francisco, en su tradicional, alocución, o su tradicional, discurso, repito, de navidad, Urbi, et Orbi, adelante. que el pequeño niño de Belén, sea una esperanza, para el continente americano entero, donde muchas naciones, están pasando, por un periodo, de agitaciones sociales, y políticas, que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente, por tensiones políticas y sociales, y se asegure, de que reciba el auxilio que necesita, de cuya visoño. Bueno, ahí está, el mensaje de aliento, del máximo representante, de la iglesia católica, el Papa Francisco. Señores, continuando con las noticias, señores, decenas de personas, acuden a Fungló, de la mañana, para felicitar, a Leonel Fernández, por su cumpleaños. Leonel cumple, hoy, 66 años de edad, razón por la cual, miles de personas, miles, eh, han acudido, a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para felicitarle, ahí está el líder, de la fuerza, del pueblo, eh, así que, vamos a ver entonces, vemos las imágenes, de, la gran fila, de, simpatizantes de Leonel, de sus aspiraciones presidenciales, amigos de Leonel, que han pasado a felicitarlo. Veamos. Bueno, verdaderamente, mi motivo es totalmente, trascendental, cuasi, místico, porque yo admiro a Leonel Fernández, de una percepción, totalmente intelectual, y sirve como de ícono, de referencia, para yo seguir, superándome, en esos linderos, trascendentales, de la intelectualidad. Entonces, vengo aquí, a darle ese apoyo, a felicitarlo, y desearle lo mejor, de lo mejor. Ah, porque una persona, que yo lo agradezco, mucho, y lo tengo como, decir, lo, después de Dios, lo tengo ahí. Porque ha hecho algo especial en su vida? Sí, ha hecho algo especial en mi vida, que me ha hecho cambiar mi vida. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Bueno, me ha dado mi apartamento, que yo no los tenía, muy cómoda. ¿En qué gobierno? En el gobierno del, del, del 2008. Entonces, por eso me motivé, y siempre me ha tenido como una persona, que siempre me ha considerado como una persona sana. Y a él, yo también. Bueno, el presidente Fernández, es el parámetro, el líder, el guía de nosotros, de nuestro país, el inspirador de la juventud. Nosotros venimos hoy, a desearle, que el señor siga derramando bendiciones sobre él, para que vuelva a dirigir los destinos, de nuestro país, para que siga apoyando a la juventud dominicana. El día de hoy tenemos una fila bien organizada, gracias a Dios, comenzamos desde temprano, o sea, pero hay personas que están mucho más temprano, todo está bien organizado, esperando que venga nuestro líder, para felicitarlo por su cumpleaños. Nosotros somos una amplia comisión, del movimiento 5G, el movimiento más dinámico, y más grande, con el que cuenta el expresidente Leonel Fernández, para su candidatura del 2020. Bueno, de mi parte, y del equipo completo de Leonel 5G, lo que más le deseamos es, vida, salud, y que vuelva de regreso, a ser presidente, que es lo que, él mejor sabe hacer y desempeñar. Felicidades, entonces, para Leonel Fernández. Bien, el COE, ofrece el informe, sobre el operativo de Navidad, en esta primera fase, así que, estas informaciones, ustedes saben que tienen un manejo, señores, estricto, incluso algunas instituciones de servicio, no pueden ellos, ofrecer ningún tipo de información, sino, que todo lo que ocurrió, se maneja a través del COE. Vamos a ver entonces, esta información, adelante, entonces, no la tenemos, señor director, bueno, ojalá y que más adelante, entonces, podamos presentarle, parte de lo que, nos ofrece, el COE, en su informe, de los resultados, de la primera fase, del operativo, Navidad, y el WhatsApp, señor director, estamos activos, con el WhatsApp, o nos vamos, al corte comercial, bueno, vamos al WhatsApp, entonces, para ver, quienes están, en sintonía, a esta hora del día, con nosotros, dice por aquí, ese señor, es un ladrón, me robó una guagua, en la Fran Grullón, entre José Reyes, y Emilio Prudón, una guagua, dice, como, o una guagua, una guagua, vamos a ver el video, señor director, el de abajo, si es posible descargarlo, verdad, sobre el robo, de esa guagua, que según él dice, lo hizo esa persona, y ahí está el video, que nos envía, en la Fran Grullón, aquí en San Francisco, de Macorís, observamos, hay un vehículo, que está, o varios vehículos, se observan movimientos, de personas, pero, prácticamente, no nos, no se ve el momento, en el que ocurre, ah, bueno, está allá al final, al final vemos algo, allá un movimiento, pero fue la guagua, que le robó, o qué, porque vemos, que el señor, viene caminando, bueno, ahí está, esa es la información, que nos hace llegar, el 0743, William Hernández, ahí está, muchísimas gracias, señor director, William Hernández, nos envía por aquí, un mensaje, de casi finalizando, el año 2019, extenso, pero gracias William, el 1433, nos envía también, esta linda postal, gracias, continuamos por aquí, con, bueno, luego de Israel, pasamos a Edito, desde Villa Verde, dice por aquí, favor de felicitarme, a mi hijo, que cumple 17 años, Juan José, de parte de su padre, Edito, Juan José, mi hijo, que Dios te bendiga, que te forme un hombre de bien, para esta sociedad, y vamos a ver, esta imagen, señor director, que hemos enviado también, luego, esta misma, amplíeme ahí, en la mañana de hoy, este es el vehículo, de mi esposa, y de Almis, el cual estaba estacionado, en la calle Mella, detrás, de, el edificio, gubernamental, que aloca, la gobernación, que, que aloca, el, el ministerio de educación, y otras instituciones del estado, bueno, pues, una persona, irresponsable, hasta el momento, al dar reversa, estaba estacionado, ahí creo, en la oficina telefónica, que está, de pago de teléfono, en la calle Mella, dio reversa, el vehículo estaba, bien estacionado, como se estacionan todos, a mano izquierda, el vehículo estaba estacionado, y esa persona, a dar reversa, impactó, el vehículo de Idalmis, ahí está, en la parte, lateral, derecha, mírenlo ahí, en la parte, del lado derecho, esa persona, inmediatamente, chocó el carro de Idalmis, emprendió, la huida, emprendió, la huida, para nosotros, es un acto, irresponsable, irresponsable, totalmente, por parte, de esa persona, porque, había un parqueador, ahí, había un parqueador, él fue a buscar, a mi esposa, para informarle, lo que había ocurrido, y emprendió, la huida, yo quiero que sepa, esa persona, que nosotros, en lo adelante, vamos a hacer, un levantamiento, de todas las cámaras, que están en esa zona, y vamos a recurrir, entonces, a lo legal, porque, si usted no quiso, de manera, verdad, responsable, en ese momento, porque, si hubiese sido, yo me quedo, y busco a la persona, el propietario, y le resuelvo, ahí mismo, si tengo que resolverle, eh, bueno, te hice ese daño, no podemos entrar, en cuestión de seguro, de todo esto, vamos a resolver, porque ahí, usted dirá, no, es la cosa insignificante, no, prácticamente, para reparar esto, cuánto podemos decir, hablamos, de cinco mil pesos, o más, entonces, aquí tenemos, que poner la ley, y el orden, aquí no podemos ser, imprudentes, ni temerarios, hoy, hoy fue el vehículo, de mi esposa, pero pudo ser, otro vehículo, de otra persona, ajá, así que, usted, de manera amigable, si me está observando, me imagino, que sí, porque a esta hora, tenemos una gran cobertura, gracias a Dios, estoy aquí, de San Francisco de Macorís, o de un sector, o de una urbanización, usted, impactó, el vehículo, de mi esposa, la mañana de hoy, cuando usted venía, saliendo de reversa, usted se percató, que lo hizo, y se fue, entonces, estaremos buscando, un levantamiento, de las cámaras, para, investigar, quién es usted, irnos a lo legal, y creo, que por usted, emprender la huida, recaen ahora, otros cargos, contra usted, legalmente, porque se puede empeorar, ahora bien, si usted sabe, que hizo eso, la mañana de hoy, que impactó ese vehículo, y se fue, yo le aconsejo, le voy a dar el teléfono, para que se comunique conmigo, ahora mismo, y de manera, verdad, tranquila, llegamos a un acuerdo, anota el teléfono, llámeme al 849, 919, 6553, repito, quien chocó, el vehículo de mi esposa, que estaba en la, mella, parqueado detrás, de la gobernación, usted venía saliendo, declaro, Dios reversa, y lo chocó, llámeme al 849, 919, 6553, para llegar a un acuerdo, eh, tranquilo, como buenos ciudadanos, porque tenemos que imponer, las leyes señores, y no hacer las cosas, y pensar que ya, y cantamos como chivo sin ley, entonces usted lo chocó, y se fue, no, así no es, vamos a hablar, a ponernos de acuerdo, estaremos investigando, todas las cámaras, para determinar entonces, quien fue, si no acude al llamado, vámonos a la pausa comercial, y al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo, Iniciando con las noticias, en el ámbito local, regional, vamos a ver, como transcurrió todo, en el hospital San Vicente de Paul, en esta primera fase, del operativo navideño, 2019, el doctor Francisco Javier Ureña, y un que, se ve limitado, a ofrecer, declaraciones amplias, debido a que hay un reglamento, por parte de la comisión de emergencia, o del COE, mejor dicho, que prohíbe dar cifras, las instituciones, como les decía, al principio, sino que son ellos, los responsables, de ofrecer, todos los pormenores, de lo que ocurrió, sin embargo, conversamos hoy, con el director del hospital, y que nos dice él, como transcurrió todo, en el San Vicente, veamos, en el San Vicente de Paul, como centro regional de salud, ya preparado, para todos los eventos, que podían venir, a nuestra emergencia, durante esta primera fase, tuvimos, como siempre, los pacientes, son, los mismos, intoxicaciones alcohólicas, alimenticias, poli-traumatizados, intoxicaciones, fruto de caídas, de vehículos de motor, es, bueno, que se sepa, que las informaciones finales, de este operativo, de que sucedió, en cuanto a números, la autoridad competente, para los mismos, es el COE, quien, alimenta, una base de datos, a través de todos los hospitales, vía online, para que le reporten, todos los eventos sucedidos, en nuestro hospital, por lo menos, en nuestro hospital, hasta la fecha, hasta la hora, no tenemos ningún hecho, que lamentar. Bueno, ahí está, como decía el doctor, si se incrementa, para la fecha, los casos, que llegaron al hospital, por el área de emergencia, si se incrementó, en comparación, con el año pasado, pero ahí están, todos los casos, no solamente, los poli-traumatizados, ni los heridos, por riñas, los intoxicados, sino, muchas personas, que son ingresadas, también, por el área de emergencia, por otros hechos, en el hospital, San Vicente, de Paul. Miren, señores, un hombre, cae, de un cuarto nivel, en una construcción, aquí, en San Francisco, de Macorís, en la construcción, de una mueblería, en la salida, en agua, en la Fran Grullón, caramba, se trata, de, el liberto, infante, a costa, quien cayó, de un cuarto nivel, de dicha, tienda, de electrodoméstico, ubicada, repito, en la Fran Grullón, aquí en San Francisco, de Macorís, en el lugar, llegaron, curiosos, para, observar, lo que estaba, ocurriendo, está, lamentable, este lamentable, hecho, porque, este joven, repito, sufrió, graves lecciones, que le mantienen, en una situación, delicada, de salud, así que, se encuentra, en estado delicado, este joven, luego de que, se desplomó, el ascensor, en una mueblería, donde, labora, la cual, está ubicada, repito, en la Fran Grullón, en la salida, en agua, el liberto, infante, a costa, de 20 años, residente, según el reporte, en el sector, Ventura Grullón, de esta ciudad, de San Francisco, de Macorís, presenta, golpes, en distintas partes, de su cuerpo, luego de caer, de la plataforma, en que se encontraba, en el cuarto piso, este joven, se encuentra, recibiendo atenciones médicas, en un centro de salud, privado, aquí en San Francisco, y hasta el momento, hasta el momento, se desconocen las causas, del incidente, vemos ahí, el momento, en el que, llegó la ambulancia, para trasladarlo, a un centro, asistencial, aquí en San Francisco, recibió, golpes, fuertes, en su cuerpo, en su rostro, y repito, hasta el momento, su estado, es delicado, de salud, caramba, que pena, que lamentable, que este muchacho, haya sufrido, esas lesiones, ahí vemos, momento, en que los socorristas, del cuerpo de rescate, 911, de la ambulancia, de los bomberos, llegaron, hasta el lugar, para, para socorrerle, y para trasladarlo, automáticamente, a un centro, de salud, aquí en San Francisco, de Macorís, wow, miren señores, continuando, con las noticias, la policía, hiera, un supuesto, atracador, se trata, de Dauris, Hernández, Santos, acusado, de, portar, un arma, ilegal, y acusado, de materializar, diversos robos, de motocicleta, aquí en San Francisco, ahí está, recibió un disparo, en el muslo, de su pierna, izquierda, por parte de la policía, que según ellos, le enfrentó, o se resistió, a ser apresado, escuchemos entonces, que dijo, este muchacho, al momento, en que fue trasladado, en el cuartel, adelante, una herida de bala, estoy mareado, yo no sé, ¿y tú tú estabas? ¿tú estabas robando? no, yo no estaba robando, yo estaba sentado, tranquilo, en una casa, ¿dónde? yo tengo testigo, yo estaba sentado, claro, ¿y por qué tú entiendes, que te están explicando? yo no sé, yo no sé de eso, yo creo que estoy mareado, ¿cuál es tu nombre? ¿Dauri? ¿Dauri qué? Dauri Santos. Bueno, ahí está, decía este muchacho, Dauri Hernández Santos, que iba mareado, cuando era trasladado, en el cuartel, en tanto que la policía, presenta, diversos cargos, acusaciones, en su contra, principalmente, de robo, y atraco, señor director, vámonos, al corte comercial, de inmediato, regresamos, con más noticias, en esta, su fuerza, informativa, sobre todo. Gracias, por continuar, con nosotros, en su fuerza, informativa, sobre todo, Carlos Manuel, Roque, resultó, herido, de puñaladas, en el sector, las colinas, aquí en San Francisco, de Macorís, en medio de una riña, vamos a ver entonces, fue alguno de los heridos, en medio de riña, que resultó, en esta, en estas festividades, que transcurrieron, tanto de Nochebuena, como de Navidad, vamos a ver entonces, sus declaraciones, adelante. adelante. ¿De qué se está? De ahí tú, arriba a la colina. ¿Cómo el nombre tuyo? Carlos Manuel. ¿Carlo Manuel qué es? Roque, ¿Cómo te pasó eso, Carlos? Explícame. Llegué a un coimado y me coitan de espalda. ¿Pero cómo así? Explícame, explícame. Acabado de llegar a un coimado y me coitaron. ¿Tú conoces a la persona que te hizo eso? No. ¿No? Fue de espalda, no lo vi, se me mandó. O sea, ¿pero tú tienes algún tipo de conveniente, inconveniente con alguien? ¿Tú sospechas quién fue? No, no, porque yo tengo hermano, tú ves, no sé lo que ha pasado. Ah, ya. Yo no sé, no lo conozco. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú haces? Varillero. Varillero. Inmediatamente te hirió tú, ¿qué hizo? ¿Él se fue? Me mandó. Bueno, ahí está Carlos Manuel Roque, herido de puñalada. Señores, muchas riñas ocurrieron antes de ayer y ayer. Muchas personas resultaron heridas. Tal es el caso también de Roberto Alexander. Resultó herido de un machetazo en su mano izquierda. Esto fue en Cenoví. En Cenoví también resultó herido este hombre. Y dice él que prácticamente fue por un pariente que resultó herido en Cenoví. Pero primero vamos a ver esta información, señores, donde Yankari Durussier, otro haitiano, resultó herido de una puñalada también. O de varias puñaladas. Según él, fueron cinco puñaladas. Esto fue en las Guaranas. ¡Wow! Vamos a ver esta información también de este haitiano que resultó herido de cuchilladas. Adelante. Un haitiano que me dio una memoria para donar lo de canción. Entonces que yo le dije a él que yo voy a poner la canción a peso. Cuando yo termine la memoria coge 416 canciones. Él me pasó 500 pesos que yo lo coge 400, que yo le 100 pesos a él. Sí. Y él ponía coge 1, dije que yo coge demasiado el cuento. Y él sacó una puñalada y me dio cinco puñaladas. ¿Cinco puñaladas te dio? Sí. ¿Y dónde fue eso? En las Guaranas. En las Guaranas. ¿Tú eres de las Guaranas? Sí. O sea, tú vives allá en las Guaranas. Yo vivo allá 20 años. ¿20 años tú tienes viviendo? Sí. ¿Y él inmediatamente te dio qué hizo? Él se mandó. O sea, que está corriendo entre el agua. Sí. ¿Cómo se llama él? No me olvido el nombre de saitiano. ¿Tú lo conoces a él? Sí, lo conocí a él. Ya, ¿ustedes anteriormente habían tenido otro tipo de problema? No. No. Bueno. ¿Qué le pide a las autoridades en adelante? Que lo busquen, ¿verdad? Que lo presen. Sí, yo voy a buscarlo porque no está en legal. No sé dónde está ahora. ¿Él es ilegal? Sí. Tú no, tú eres legal. Sí, está en el documento. Ahí está Yankari Durussier. Repito, herido de puñalada. Según él, en medio de esa confrontación con otro haitiano en el municipio de Las Guaranas. Ahora sí, señor director de Las Guaranas, pasamos a Zenoví, donde por allá Roberto Alexander resultó herido de un machetazo en su brazo o su mano izquierda, en medio de una riña, según él, para defender a otra persona. Y fue un pariente de él, prácticamente en familia, este pleito, pero resultó herido de un machetazo en la mano. ¡Oh, Dios! ¡Wow! La violencia estuvo presente durante estos días de Navidad. Nochebuena. Caramba. Adelante. La violencia estuvo presente durante estos días de Navidad. La violencia estuvo presente durante estos días de Navidad. Había como una rinplicecito, hay cosas pasajeras, yo estaba con los hombres y las mujeres, salí como a defender para que el pleito no pasara. ¿Eso te pasó tú defendiendo? Pues está, ahí sí, yo estaba con los hombres y las mujeres. ¿Y con quién era el pleito entonces? No, no, cosas que pasan en los campos, tú sabes, en los campos no sabes, me ves. Eso fue en Zenoví. Ajá. Entonces, ¿quién por qué te dirió ahí? Un muevo muchacho, mierda. ¿Cómo le llaman? Yo no me acuerdo bien, pero son cosas que pasan, somos, si ya está familiar, somos todos ahí. ¡Wow! Por eso fue que yo me metí así, tú sabes, porque son cosas en familia, ¿no? Ya, eso fue entonces, ¿qué es eso? Ahí en la bomba de Zenoví. En la bomba de Zenoví. Inmediatamente te dio el machetazo, ¿se fue? No, no, yo fui para el hospital, porque me dijeron qué es lo que voy a hacer y cosas familiares y todo ahí. De manera que... Ya. ¿Ya pasó? ¿Tú no piensas querellarte, comprender nada? No, no, con nada. Yo tengo a mis hijos, yo tengo a dos niños pequeños ahí que la matan pendientes a esas, no pendientes a nada. ¿Tú lamentas que estás de acuerdo? Claro, porque ves, el inocente ahí, ¿qué pasa? Porque ni siquiera, ni siquiera agua había bebido. ¿Y la mano entonces, cómo está? No, ya está bien, tiene una fecura ahí, está ahí. Repito, esto fue en Zenoví, que Roberto Alexander resultó herido de ese machetazo, según él, por un pariente. Él dice que prácticamente va a dejar esto así, que no quiere tener más problemas por su familia. Otro haitiano herido de puñalada. Los haitianos, cuántas confrontaciones también, durante estos días de Navidad, entre ellos mismos, hiriéndose, apuñaladas. Así que otro haitiano, por defender su hermana, ¿eh? Esto fue en el sector Hermanas Mirabal, se trata de Logue Milfosh, quien fue herido de una cuchillada en el cuello, para ser atracado y por defender a su hermana también. Esto ocurrió en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Una cuchillada en el cuello, presenta a ese joven haitiano. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice un pariente del mismo? ¡Adelante! Tiene una trompa con nosotros, tú sabes. ¿Ellos son haitianos también? Sí, ellos son haitianos también. ¿Y entonces? Entonces, después, ese hermano de él, se metió una trompa, sí. Ellos corren una botella, se metió con una botella. ¿Fue con un casco de botella? Un casco de botella. Bueno, fue medio de una riña esto, entonces. Sí, sí. Inmediatamente lo hirió. ¿Qué hizo la persona que lo hirió a él? ¿Corrió? Corrió. Bueno, corregimos. Ese joven haitiano, señor director, que vemos en la cama, y fue con un casco de botella, que lo hirieron en el cuello. Oh, Dios, qué fuerte, qué terrible esto. El 9731 nos dice por aquí, bueno, nos envía una postal, ¿verdad? Alusiva a Navidad, con un árbol navideño. 24 de diciembre, bueno, fecha que ya ha transcurrido, pero bien, gracias a usted por mantener el contacto con nosotros. Los 961 nos dice por aquí, Vladi, a Guisa no le está llegando agua hace varios días. Por favor, que nos la manden, que ya estamos secos. Mi gente de Guisa, por allá están sin agua. Por Dios, la antigua, hermano, envíele un poco del líquido preciado a mi gente de Guisa, que le hace falta tener por allá el líquido preciado a todos. Qué bien, miren, muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es su fuerza informativa sobre todo.